Bueno, entonces para el uso del RedWords, la herramienta que nos permite utilizar la referencia directamente desde la fuente, pasarlas en nuestro documento, almacenarlas también en un archivo o en una carpeta y ordenarlas de acuerdo con el orden que queramos, según el sistema, que sea APA, ISO, el orden que queramos. Entonces, bueno, primero hay que saber cómo descargarlo. Vamos a Bibliotecas. La página de la universidad y va a aparecer al final RedWords, como lo podemos ver. Usted se le da clic y inician sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utilizan normalmente. Después de que ya abran, les va a llegar, les van a pedir unos datos y les va a enviar un link a su cuenta de correo. Entonces, tienen que abrir la cuenta de correo, activar ese link y inmediatamente ya pueden empezar a usar la herramienta. Vamos a ver entonces cómo es esa herramienta. Aquí tenemos la vista de la página. Entonces, aquí les va a aparecer su nombre y debajo del nombre hay unas opciones. Vamos a ver qué opciones. Biblioteca, ajustes y herramientas. Lo primero que deben hacer de herramientas o tools que les aparece en inglés es instalar este icono Save to RedWords. Que les permite almacenar directamente de las páginas que vayan buscando las citas. Va a hacer la referenciación directa cuando estén en una página de bibliografía, de artículos, etc. Ahí les puede facilitar eso. Pero también tienen que bajar y descargar e instalar para su computador la cita en Microsoft Word. Que les permite, como lo vemos aquí en pantalla de Word, les permite cuando inician sesión, ajustar el formato de las citas que quieren. Por ejemplo, a la norma de Contech o a otros formatos, insertar la referencia y organizar la información en Word. Entonces ya saben, descargar e instalar para Microsoft Word. Y además, pues, la aplicación para la barra de herramientas que aparece aquí. Vamos a ver cómo se utiliza entonces la herramienta. Por ejemplo, que van a abrir un artículo, vamos a las colecciones digitales. Entonces, colecciones digitales, por ejemplo, Sound Direct. Necesitamos entonces iniciar sesión. Con la contraseña de Escolares. Vamos a buscar, por ejemplo, residuos de llantas. Vamos a refinar la búsqueda a 2014. Y entonces, aquí ya vemos que podemos descargar la información. El artículo, perdón. Descargamos el artículo. Pero además podemos guardarlo en RedWord. Ahí le di clic a la aplicación y ya empieza a almacenar. Bueno, lo que queremos es la cita, exportar la cita, la referencia. Entonces vamos al artículo, no como estábamos haciendo ahora, sino aquí, export. Ya aparece el artículo, no completo, no lo vamos a descargar, sino que guardamos a RedWord. Y aquí escogemos esta opción, exportar al nuevo, a la nueva versión, a ProQuest. Y ya nos va a quedar en la biblioteca. Ya podemos revisar en la biblioteca que está esa nueva referencia, esa nueva cita, perdón. Por ejemplo, aquí está hace unos segundos. Observatorio analysis of finds for water pollution in Bangladesh. Ahí podemos ver detalles de la referencia. Entonces, etiquetas, los keywords, el título, el autor, en este caso solo uno. Nombre de la publicación, fecha, tomo, páginas, número de registro de la revista y un resumen. Que podemos copiar incluso, pues, si lo queremos manejar una tabla de resumen en esa parte. Y la dirección de la revista. Pero ya si nosotros queremos hacer la referencia, podemos crear la bibliografía. Una cita rápida para cualquiera de los documentos que manejemos en la biblioteca. Y podemos, con el estilo que queramos. Por ejemplo, con la norma y con texto. Y buscamos ahí. Ahí está la referencia. La cita que podemos exportar. Copiamos y pegamos en Word si queremos. En el documento. Y ya queremos una referencia, pie de página. Entonces, aquí vamos a referencia. Insertar nota al pie. Y ahí ya podemos entonces colocar. La referencia que necesitamos. Y vamos aquí a importar la bibliografía. Aquí solo nosotregamos lo que necesitamos. Y aquí solo nosotregamos lo que necesitamos. Esa es la parte de referencia. Entonces, vamos aquí. Referencias, formato. Y buscamos el formato que corresponda. Insertar sí. Este, por ejemplo. Ya nos va a aparecer. Si no es ese. Si no. Aquí la otra. Buscamos insertar nuevo. Vamos aquí. Entonces, por ejemplo, esto. Marcela Ortiz. Le damos doble clic. Y aceptar. Así es. Esa es la idea que se va a utilizar. Entonces, con los diferentes artículos. Según el formato que queramos. Y hay muchas nuevas funciones. Pero, pues digamos que estas son las más importantes. Que se deben tener en cuenta. Lo primero es descargar. Activar. Ya empezamos a buscar la bibliografía. Le damos según las opciones de la revista. Entonces, export. O en este caso. Sí. As. Ya aparece la publicación. Con la referencia. Y se puede exportar. Según las opciones. Redboard. Por ejemplo. Ahí nos da la opción. En Springer. Y si es en Lumiers. Nosotros también sabemos que por Lumiers. Se pueden encontrar información. Entonces. Y el camino es un poquito más complicado. Pero no está. Por ejemplo. Pozos petroleros. Por Lumiers. Y si es. Pongamos. Aquí son tesis. Ahí si nos toca. Directamente con la opción. Save to records. En la barra de marcadores. Y damos en guardar. Y ya nos va a quedar actualizada la biblioteca. Con toda esa información. Ya podemos luego citar. O manejar la referencia. De eso vamos a hablar más adelante en otro video. Pero que lo que quería era que supieran como utilizar la herramienta. La forma básica. La parte inicial de instalarla. Y descargar la aplicación para Word. Y vamos a seguirla trabajando. Muchas gracias. 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 Gracias.